hello people hola 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 a todos mi nombre es jocelyn y bienvenidos a un nuevo vlogmas bueno yo voy a hacer un poquito de trampa en estos vlogmas que voy a ir grabando dependiendo de los días que tengo cosas que hacer pero obviamente voy a hacer un vídeo todos los días el día de hoy quiero que me acompañen porque vamos a estar haciendo algo interesante yo creo que no siempre hacemos y es que hoy como señora de las vlogmas vamos a ir de compras al supermercado y lo que más emociona esto es que lo principal que vamos a ir a comprar van a ser ingredientes para hacer galletas de jengibre que nunca he hecho la vida así que esta va a ser nuestra primera vez así que primero voy a hacer una listita de qué es lo que llevan las galletas de jengibre porque no tengo la más pálida idea y lo tengo que ver en el teléfono así que pues voy a anotarlo así después y que era y let's go a ver no vamos a necesitar mucho así que ok yo tengo en mi cabeza un leve recuerdo de que necesitamos manteca jengibre vamos a ver si venden en polvo de esto porque sería mejor harina leudante creo que necesito harina común y harina leudante huevo aunque huevo creo que tengo pero voy a poner huevo ok ya tenemos todo acá agregué agregué la miel y el azúcar ya no es moscada está todito hay cosas que tengo en mi casa obviamente y no las voy a comprar pero hay cosas que no tengo y las voy a comprar para ir dejándolas y también quiero ver si hay moldes porque no tengo moldes y no sé si con la mano me saldrán así no duto mucho conseguiendo las manos porque creo que se hacen con moldes bueno vamos a ver qué conseguimos así que acá tengo mis bolsitos para no usar bolsadas bolsas y pues nos vamos de compras ok acá vamos viendo harinas estoy buscando harinas baratas común no voy a gastar mucho en eso vamos a centrar mucho en eso acá hay unas esa es harina común ahora necesito harina leudante y está muy caro porque hay un desparagallita hay circulitos oigan jengibre en polvo es algo muy nuevo que he escuchado para mí no sé si haya jengibre en polvo así que voy a llevarme por mientras un jengibre común así que voy a llevarme por aquí Ok, el monto que tengo para gastar en este momento es de 1.200 y llevo 880 pesos. Quiero ver si consigo un molde. Bueno, a ver, las vamos encontrando por ahora en estas formitas. Llegué, llegué, llegué. Estoy súper cansada, súper acalorada. O sea, solamente a mí se dio que salir a estas horas casi ya en verano, pero yo era el único horario que tenía. Y en aproximadamente media hora tengo gimnasio, así que les voy a hacer un unboxing de lo que traje. Pagué con dos tarjetitas distintas. Por lo cual, en una, que fue la que agoté completamente, gasté... Bueno, no completamente, porque tenía 1.200 y gasté 1.135. Aquí lo dice. Y en esta otra, 938 pesos. O sea, no me queda casi nada en esta. Compramos espinaca, que este tiene que ir toda la heladera ahorita y capaz que mañana ya empiezo a armar todo en bols, porque se me va a echar a perder. Hace mucho calor. Acer, que es hace enorme, entonces nunca entra. Les hallo 49 pesos de acero. Trajimos frutillas y amiguinos. Unas manzanitas verdes, porque este me lo pueden echar a perder. De venjena, dos, porque me encanta comer venjena. Y uno. Tapallito que me sorprendió. Está súper caro. 154 pesos. 105 tapallitos. Va, están grandes igual, pero está. Aquí traemos el brócoli, que es más ramas que brócolis. Literalmente, no había coliflor. Galletas de arroz, porque estoy intentando dejar la harina nomás que puedo. Lentejas. Dos mermeladas biotéticas de tres frutos, porque la de frutilla está más cara y entonces hay que economizar. Estos muslos, bueno, alitas, que yo pensé que eran alitas, pero no son alitas. Son muslos cortos, con razón me salió tan caro. 300 pesos y pico, demasiado caro. Y el kiwi, kiwi, kiwi. 70 pesos los kiwis. Ahora, lo importante, que estas son las galletas. Trajimos harina común, esta 4-0, barca cololó, baratita. En la receta también pedía que si se podía poner harina neudante, entonces harina neudante, que esta es como para reforcería casera. Entonces sirve, porque había otras que eran como para pizza y no sabía si servían. Traje el jengibre, la manteca y traje estas jornitas. Yo quería encontrar la jornita de nombre de galleta, pero no había. Entonces yo creo que no me va a quedar de otra que hacer así galletitas así. Y ya, y si puedo hacer en algún momento con mi mano una forma de nombre de galleta, pues saldrá. Y ajá, ese es mi unboxing de hoy, del súper. Bueno, me encuentro acá viendo tutoriales de cómo hacer calendarios de aliento. Y vivo en un especial que me encantó mucho. Pero necesitaba los rollitos, los cartoncitos de los rollos de papel higiénico. Y necesitaba máximo 24. Tenía dos. Entonces dije, vamos a buscar otro método. El siguiente que encontré. El siguiente quedaría más o menos así. Es como una cajita con varias cajitas adentro. Y es bastante fácil de hacer, porque nada más necesitamos cartulina. O sea, hacer tiras con las cartulinas. Y con la misma cartulina vamos a hacer las cajitas. Por ende, o sea, van a ser todo hechas absolutamente de cartulina. Y no vamos a necesitar nada más. Entonces, dentro de todo va a ser fácil. Creo yo, son varias, sí. Pero no importa. Vamos a intentarlo y hacerlo lo mejor posible. Y que todas queden bonitas. En conclusión, necesitamos mucha cartulina. Lo cual en este momento no tengo. Y se me hizo un poco tarde, porque no les mostré. Fui a comprar pintura para mi habitación. A ver si me fue un poco de tarde. Entonces ya me cerraron absolutamente todas las tiendas de papelería. A las seis y media cierra todo. Y ya no tengo donde comprar. Pero estaba viendo y necesito cascola o silicona. Porque acá creo que no hay. Necesito mucha cartulina de varios colores. Creo que voy a comprar negra. Sí, negra. Negra. Pero bueno, como el día de hoy ya no puedo hacer más nada. Porque todo está cerrado. Voy a terminarla por acá. Así que yo espero que hayan disfrutado mucho este vlogmas. Rumbo a Navidad. Era más navideño que pude hacerles el día de hoy. Porque obviamente aún no estamos a Navidad. Y a medida que nos vamos acercando. Todo se va poniendo más navideño. Y las cosas por hacer son muchas más. Entonces. Yo espero que les haya gustado mucho. No olviden acá abajo suscribirse. Activar la campanita para que les llegue notificaciones cada vez que subo video. Darle a me gusta. Compartir. Comentar. Y nos vemos mañana en otro nuevo video. Bye. El primer día. El primer día. Te doy los honores. Tocó un chocolatito. Así que vamos a partir de luego. ¿Te gusta esto? Sí. Y vamos a ver el segundo. Te doy los honores. 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 ¡Gracias!